Bueno, lo que vamos a ver ahora es la oxigenoterapia en enfermería. Como introducción, el desarrollo de los seres vivos desde la conformación y estructuración celular ha dependido de elementos presentes en el entorno, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que favorecen su crecimiento y evolución y desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la vida. El oxígeno destaca entre los otros elementos, pues se considera que la vida se mantiene gracias a la interacción perfecta entre varios procesos, cuyo fin común es el metabolismo energético, y en dichos procesos es indispensable la respiración aeróbica, para lo cual es necesaria la disposición permanente del oxígeno en la célula. Hemodinámicamente, los procesos de distribución del oxígeno dependen Es decir, una relación dependiente de oxígeno en la sangre transportado por la hemoglobina También de la presión parcial del oxígeno ejercida en la sangre arterial Es un proceso mediado por la difusión y la perfusión de gases También de la fracción inspirada de oxígeno, lo que es el fío 2 Y de igual manera de la función de la bomba cardíaca En ausencia del oxígeno, se bloquea la cadena respiratoria y por lo tanto las demandas son sustituidas a partir de otros mecanismos de producción energética como es la glucólisis anaeróbica, que no logran suplir las demandas metabólicas del organismo Una oxigenación insuficiente conduce finalmente a la destrucción celular y la muerte Los órganos más susceptibles a la falta de oxígeno son el cerebro, las glándulas suprarrenales, el corazón, los riñones y el hígado Bajo estas circunstancias, es que se hace necesario utilizar el oxígeno como agente terapéutico Recibiendo el nombre de oxigenoterapia ¿Qué es la oxigenoterapia? Es una medida terapéutica basada en la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se encuentran en la atmósfera ambiental La concentración de oxígeno a nivel del mar es del 21% con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia Fundamentalmente en patologías respiratorias tales como el EPOC, el asma, el enfisema, etc. De igual manera como tratamiento coadyuvante en otros procesos patológicos como pueden ser el shock, la anemia, una insuficiencia cardíaca, procesos neurodegenerativos, etc. Pero no se debe olvidar su uso no médico Por ejemplo, en actividades deportivas de altura o subacuáticas Hay que recordar una situación muy muy importante El oxígeno es un fármaco y como tal debe ser considerado en su indicación, dosificación y aplicación sea cual sea el dispositivo, sus efectos secundarios y sus cuidados ¿Cuáles son los objetivos de la oxigenoterapia? Facilitar y mejorar la oxigenación del paciente Prevenir y corregir la hipoxemia Prevenir y o disminuir la hipoxia Disminuir el esfuerzo respiratorio Disminuir la sobrecarga cardíaca Proporcionar al sistema respiratorio una cantidad de oxígeno suficiente para que sea difundido a la sangre y transportado a los tejidos manteniendo una presión de oxígeno Por encima de 60 milímetros de mercurio Lo que corresponde a una saturación de oxígeno de la hemoglobina de un 90% Para administrar oxigenoterapia se utilizan varios dispositivos La elección de estos y la cantidad de oxígeno necesario va a depender de los mecanismos fisiopatológicos que afectan al estado de oxigenación de cada uno de los pacientes El profesional de enfermería en sus labores cotidianas atiende a pacientes que por diferentes alteraciones respiratorias o de otros órganos y sistemas necesitan administración de oxígeno suplementario para mantener una oxigenación óptima que satisfagan las necesidades metabólicas El profesional de enfermería debe estar preparado técnica y científicamente para proporcionar atención integral a pacientes que se encuentren recibiendo oxigenoterapia a través de los diferentes dispositivos Para ir entendiendo lo que es la oxigenoterapia tenemos que entender algunos conceptos previos como es el flujo, el fío 2 y lo que es la saturación de oxígeno ¿Qué es el flujo? Es la cantidad de gas administrado medido en litros por minuto para ello yo puedo utilizar lo que es el flujómetro ¿Qué es el fío 2? El fío 2 es la fracción inspirada de oxígeno expresada en concentración y se mide en porcentajes En el caso del aire ambiental como ya habíamos visto es un fío 2 del 21% ¿Y lo que es la saturación de oxígeno? La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre Cuando el corazón bombea sangre el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparten por todo el cuerpo Los niveles de saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno Si la saturación de oxígeno está entre el 95 al 99% se encuentra normal mi paciente Si está con una saturación de oxígeno entre el 91 y el 94% se puede clasificar como una hipoxia leve Si está de 86 a 90% está con una hipoxia moderada y de lo contrario Si está con una saturación de oxígeno menor a 86% está con una hipoxia severa El equipo necesario para iniciar la oxígeno terapia consiste en Fuente de oxígeno Para ello yo tengo que contar con cilindros de diferentes tamaños o sistemas de conductos de pared, bala, tanques líquidos o concentradores De igual manera voy a utilizar lo que es el manómetro y un mano reductor Al cilindro de presión se le acopla siempre un manómetro y un mano reductor Con el manómetro se puede medir la presión a la que se encuentra el oxígeno dentro del cilindro lo cual se indica mediante una aguja sobre una escala graduada Con el mano reductor se regula la presión a la que sale el oxígeno del cilindro Lo que es el flujómetro o caudalímetro Es un dispositivo que normalmente se acopla al mano reductor y que permite controlar la cantidad de litros por minuto que es el flujo que sale de la fuente de suministro de oxígeno El flujo puede venir indicado mediante una aguja sobre una escala graduada o mediante una bolita Se sube o baja por un cilindro que también posee una escala graduada Lo que es el humidificador El oxígeno se guarda comprimido y para ello hay que licuarlo, enfriarlo y secarlo Antes de administrar el oxígeno hay que humidificarlo para que no reseque las vías aéreas del paciente Ello se consigue con un humidificador que es un recipiente al cual se le introduce agua destilada estéril hasta aproximadamente unos dos tercios de su capacidad En resumen El oxígeno está en la fuente que es el cilindro de presión a gran presión Al salir de la fuente medimos esta presión con el manómetro y regulamos la presión que deseamos con el mano reductor A continuación el oxígeno pasa por el flujómetro y en él regulamos la cantidad de litros por minuto que se va a administrar Finalmente el gas pasa por el humidificador con lo que ya está listo para que lo inhale el paciente mediante los diferentes dispositivos Para ello tenemos que saber cuáles son los sistemas de suministro Debemos entender que existen dispositivos o sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo ¿Qué son los sistemas de bajo flujo? No proporcionan el requerimiento inspiratorio total del paciente La FIO2 que se alcanza en las vías aéreas es variable y depende del patrón ventilatorio del paciente y del flujo de oxígeno Y los sistemas de alto flujo proporcionan el requerimiento inspirado total del paciente La FIO2 es independiente del patrón ventilatorio del paciente y se mantiene constante En los sistemas de bajo flujo tenemos lo que es la cánula nasal Lo que es la mascarilla simple Lo que es la mascarilla con reservorio que a su vez se va a dividir en lo que es una mascarilla de reinhalación parcial y una mascarilla no reinhalación ¿Y cuáles son los sistemas de alto flujo? Lo que es el venturi Lo que es la bolsa válvula reanimación Lo que es la cánula nasal de alto flujo Lo que es el casco cefálico HOT La tienda facial Y lo que es la tienda de tracheostomía En el siguiente video vamos a analizar cada uno de estos dispositivos con sus indicaciones, especificaciones el flujo, el porcentaje de oxígeno que me generan y cuáles son los cuidados de enfermería El flujo, el porcentaje de oxígeno que me generan